De niña a mujer Este es el caso real De una muchacha Que por amor Sufre un desentano ¡Sarturo! ¡Celulares arriba! ¡Celulares arriba! El piso En sus ojos Las lágrimas caer Cuanto No lo supo comprender Que el sueño que vivió Le lanzó a todo el honor Le supo que le cogió La fuerza en ese amor Desperdó Y al despertar De la mujer ¡Vamos, dice! Por el amor Con tu honor Por el amor Por el amor Con tu honor Por el amor ¡Vamos, dice! El tiempo en su mancha No se fije en el dolor Si el amor de un día Se convierte en el reino Y la gente que yo vi Ahora anda por ahí Lleve en su pecho la cruz En su beso y su bebé Ya es el mamá Y luchará por su bebé ¡Y ahora, ahora, ahora! Con rencón, con dolor, por amor Con rencón, con dolor, por amor Audio Ibañez Richard Ibañez Un saludo A Cebichería Miñatica ¡Vámonos, Laurita! Es la sazón El tiempo en su mancha No se fije en el dolor Si el amor de un día Se convierte en el reino Y la niña que yo vi Ahora anda por ahí Lleve en su beso la cruz En su beso su bebé Ya es el mamá Y luchará por su bebé Con rencón, con dolor, por amor Con rencón, con dolor, por amor Con rencón, con dolor, por amor Oye, Manuel Ey, ey De tu historia Te la trae El Super Grupo Ahora viene lo bueno Yo voy a ver Donde están las mujeres más alegres Solamente las mujeres me levantan la mano Solamente las mujeres Mujer que no me levanta la mano Es una mujer aburrida Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Chicas, chicas, un grito Esto es para ti ¡Vamos, Llega! Lc Colosciones Andrecito Loloy Solamente las mujeres me levantan la mano Se le chiaría Miñatita Muchas mujeres he conocido en mi vida Tantos amores que solo fueron los de un día Pero nunca he querido como a ti Nunca he amado como a ti Son tantos nombres que ya no vienen a mi memoria Pasiones que solo fueron ilusiones Nunca he querido como a ti Nunca he amado como a ti Pero ahora ya tienes una canción Te acusarás, te le amarás Solo quiero que no te dejes eso de mi Dime por favor que así será Que no partirás bien y te quedarás Quiero yo hacerte muy feliz Quiero yo hacerte tan feliz Salud, salud muchachos, salud Que bueno, que bueno maestro, que bonito Aquí estamos con toda la gente chévere, con todos los buenos amigos Adiós 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 Adiós